El sueño, el sueño y el orgullo de tu suspirar ¿O morrí en la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mi yo el amparo y en tu risa de él es como un cantor Ella aquí está, mi herida, tu boca se olvida Decía que me hicieras la rosa enganana Hace de él, mira de fiesta con su mejor color Al viento las campanas dirán que es mí Mi herida, mi herida, mi herida, mi herida Para que me dieras Este azul y el suelo La fe de gas se gozan La fe de gas se gozan Y un rollo misterioso Moral y un supero Tu tierna y la curiosa Que te da Es mi consuelo La noche que me dieras Desde el azul y el cielo Y la fe de gas se gozan Nos mirarán pasar Mis rayos misteriosos Para que me dieras Unido a tu pelo Luz y el suelo Y la luz y el suelo Que te da Este consuelo Luz y el suelo Luz y el suelo Luz y el suelo Este� site